Las redadas no han parado desde hace varios días, pero el día de ayer fue el grueso de las redadas de la semana al grado de que en México ya hay 19.297 centroamericanos, en su mayoría hondureños, a los cuales se les ha violentado el derecho humano en el asilo político y ya que la mayoría han prestado sus solicitudes de asilo político en los Estados Unidos, pero a pesar de eso han sido retornados a México para esperar que este trámite sea efectivo y esta duración puede ser de dos a tres, depende, muchos años ahí en el territorio de México.